A ver, mucha gente me dice si el anillo de Dios se puede mejorar. Yo lo que entiendo aquí es que me preguntan si los resultados se pueden mejorar. Hombre, yo entiendo que sí. Pero antes de ir en profundidad con la temática del vídeo, recuerda que puedes comprar tu anillo de Dios, si todavía no lo tienes, en anillodedios.com, que es la mejor página. Hacen envíos a España, a México, a Estados Unidos, a todo el mundo. Así que ya sabes, anillodedios.com. Te dejaré el link aquí abajo en la descripción. Dicho esto, vamos ya con la temática del vídeo. Si se puede mejorar físicamente el anillo de Dios con algún tipo de apaño, no. De hecho, el anillo de Dios ya es perfecto. Y si lo tienes, lo sabes de sobra, que hace un rendimiento tanto en el alargamiento como en la obtención de la testosterona y demás. Brutal. Pero, ¿se pueden mejorar los resultados? Pues sí, evidentemente. Puedes tener un alargamiento todavía incluso mejor. Y una testosterona incluso mejor si juntas un uso casi diario del anillo de Dios con, por ejemplo, con el Batmate o con el Titan Gel o incluso con ambos. Yo utilizo los tres. Así que imagínate, yo la verdad es que me considero bastante optimizado hormonalmente. Yo me considero que estoy en un buen punto de eso, de hormonalmente... Tengo una buena testosterona, aguanto mi guay en la cama, tengo buenas erecciones. No me puedo quejar, la verdad. Sí que es verdad que ahora he ganado un poco de peso y eso a la testosterona le entra un poco mal. Pero bueno, que insisto, estoy bien optimizado, ¿no? Y eso es porque no solo utilizo el anillo de Dios, que es muy bueno ya de por sí a la hora de obtener testosterona y del alargamiento, pero también utilizo el Batmate y el Titan Gel. Entonces, ¿se puede mejorar los resultados del anillo de Dios? Sí, insisto. Usando productos como el Batmate o el Titan Gel. Los resultados van a ser mejores. Tengo muchos vídeos hablando de estos dos productos. También puedes combinar el anillo de Dios con Gel King. Bueno, ya hacer las cuatro, Gel King, anillo de Dios, Batmate y Titan Gel sería espectacular. Con eso ya obtendrías una verga que ni Nacho Vidal, una verga Nacho Vidaliana. Así que, insisto, la verdad es que sí, se pueden mejorar los resultados. Y como ya te he dicho, pues combinando el anillo de Dios con el Titan Gel o con el Batmate, incluso con el Gel King. Eso ha sido todo. Recuerda que si quieres comprar tu anillo de Dios, porque no tienes solo que sea, lo puedes comprar en anillododios.com. Te dejaré el link en la descripción, perdón. Y hasta la próxima. Chao, chao.